Muy buenas chicas chicos, soy Jota Emi y bienvenidos a Fairbus. Como podéis ver chicos, volvemos otra vez a este gran simulador y os tengo que decir que, bueno, pues personas relacionadas con este juego se han puesto en contacto conmigo, me han dado un montón de DLCs y, bueno, pues nada, vamos a probarlo. Hoy estamos con el Skate Laner, que en este caso, bueno, ya es un autobús que le conocéis de hace muchísimo tiempo y me he dado cuenta chicos que, bueno, no sé que le han hecho, pero si podéis ver en la textura, no es por la lluvia, sino en las texturas de color azul se ve como una especie de nieblecilla, bueno, se ve por todo el autobús y ya os digo, no sé por qué sale eso, antiguamente no salía y es una cosa que, bueno, pues no queda visualmente bonito. Vamos a arrancar el autobús, también deciros que voy a tener que tener el teclado en las piernas, por lo menos, hasta que consigamos, pues, subir todos los pasajeros. Antes de poner el autobús en funcionamiento, vamos a poner luces, un segundito, ponemos las luces, las tenemos configuradas ahí, limpia para brisas y ahora tendré que echar un pequeño vistazo porque recuerdo que había que activar muchas cosas. Aire acondicionado, 19 grados, vamos a ponerlo a 20, yo creo que en 20 no se van a quejar. Vamos a ponerlo, un segundito, ahí, por el medio, este da igual porque esto lo marca directamente el aire acondicionado, así que es una tontería. Y esto por aquí. Vale, damos todos los servicios, en un momentito, también las luces. Y por aquí, yo creo que lo tenemos. Un poquito de aire para nosotros. Esto lo tenemos bien, 20 grados en el exterior. Vale. Esto por aquí. Vuelvo a repetir, hace muchísimo tiempo, esto no tengo que tocar absolutamente nada, estamos supuestamente el 1 de... De... bueno, el 1 de junio de 2023 a las 2 de la tarde casi. Y esto, pues... La ruta. Vale, ya tenemos la ruta activada. Pues yo creo que ya está. Creo que no tengo que tocar absolutamente nada más. Como podéis ver, tenemos aquí el autobús. Ahora, me deja girarlo. Y he configurado, claro, porque ahora estamos con otro volante, es otro volante diferente, así que he configurado para poder abrir las puertas de las maletas, cerrarlas y abrir todas las puertas de golpe. Y también cerrarlas. Todo eso lo tengo justamente en la palanca. Pues nada, chicos. Hecho todo esto, vamos a empezar. Voy a quitar el teclado, sí, lo puedo quitar en un momentito. A ver si lo puedo dejar. Claro, es que... ¿Sabéis qué pasa? Que tengo aquí tantos cables. Bueno, ahí está. Lo dejamos ahí. Quito el freno de estacionamiento. Y salimos. Despacito. Y es lo que os comento, chicos. No sé por qué motivo esa nieblilla en el tema del salpicadero. Yo lo estoy viendo, lo estaréis viendo vosotros igual. Porque ya os digo, lo que yo veo es lo que se suele grabar. Salimos de aquí lo más rápido posible. Tengo que hacer un giro bastante cerrado. Salimos por aquí. Por cierto, ahora tenemos un montón de mapas. Porque claro, ahora lo que tenemos es, por ejemplo, Francia, Bélgica... Me parece que estaba Austria... No recuerdo cuántos DLCs, pero me han dado como unos 5 DLCs. Y nada, vamos a probar a ver qué tal están hechas las zonas. Paramos aquí un segundito. Podríamos salir hacia el lado derecho, por lo que veo. Sin ningún tipo de problema. Nos abrimos. Ah, otra cosita. No os preocupéis si el volante no coincide con mi volante. He estado intentando ajustarlo y... No hay una manera muy... Muy buena de hacerlo. Vale, nos abrimos... Un poquito. Salimos por aquí. Voy a cerrar un momentito la ventanilla, que la he abierto muchísimo. Simplemente para ver un poquito el retrovisor. Paramos, paramos... Vuelvo a deciros, chicos. Hace muchísimo tiempo que no estoy conduciendo lo que es en Fairbus. Y para mí, pues, es como... No sé, como pillar un nuevo juego otra vez. Porque hace mucho tiempo. Sé cómo funciona. De hecho, han cambiado todo. Han cambiado lo que son las opciones del móvil. Es diferente al 100%. También comentaros de que estamos justito, justito, muy cerquita de Barcelona. Es que no sé cómo se llama la ciudad. Ahora, cuando abramos el menú... Espera. Un segundo. Ahí está. Perpignac. Que es donde estamos actualmente. Que está muy cerquita de Barcelona. Y la ruta es a Tolous. Quito esto por ahí. A ver si podemos ir... Rapidito. Un momentito. Uf, que me frenan. Tengo que ir a la derecha. A ver si nos da tiempo. Vale. Perfecto. Nos abrimos para no subir al bordillo. Súper importante, eh. Muy importante. Que hace mucho tiempo que no conduzco. Lo que es decir, un vehículo rígido. Y los vehículos rígidos hay que tener mucho cuidado en los giros de 90 grados. A ver un momentito. Tenemos que continuar rectos. Y luego a la izquierda. Sé que a lo mejor el sistema GPS no lo está hirviendo. Y el dashboard no lo he activado. Porque claro, llevo mucho tiempo configurando el juego. Y ya os digo, si me ponía a configurar el dashboard en el día de hoy, ni siquiera me daba tiempo a grabar. Vale. Separa ahí un segundito. Nosotros por aquí. Y se supone que tenemos que entrar en esta zona. Espérate porque me voy a subir al bordillo. ¿Veis? Me he subido al bordillo un poquito. Eso es lo que os decía. Aquí hay que tener muchísimo cuidado lo que es con un vehículo de... ¡Qué rígido! A ver un momentito. ¿Dónde venimos nosotros? No tengo ni idea. Mira, ya lo veo. Tenemos ahí unas cuantas personas. Despacito. Despacito. Un poquito más. Y... Valiendo. Freno de estacionamiento. Punto muerto. Salimos de aquí. Oye, voy a hacer lo que os he estado a esperar. Voy a pillar el teclado. Porque es lo que os comento. Yo ahora tengo que bajarme. Tengo que mirar los billetes y todo eso. Aunque... Espérate. Bueno, ya lo abro manual. Luego lo cierro automático. Cierro aquí. Las puertas del equipaje. Ahí están. Ya están dejando el equipaje. Habéis visto que bien. Sigo diciendo. ¿Esa nieblilla que estamos viendo? Antes no la recuerdo yo. No recuerdo que la tuviera. A ver. Supongo que el tema de ruta lo tenemos por aquí. Tenemos... Es lo que os digo. Esto ha cambiado muchísimo. No era... Es que no se parece. Os lo digo en serio. No se parece para nada. Vale. Pues esto por aquí. Vamos a ver. Esta persona. Uf. Espera. Ahora me va a tapar esto. Pero bueno. Lo veo así un poquito. Tolous. Vale. Chequeamos. Picamos. Siguiente persona. A ver un momentito. Vale. Está bien. Esta chica. Esto hay que hacerlo con mucha vista. Y vuelvo a decir. Chicos. Mira. ¿Veis? Este no va. Este no va. Este va para otro sitio. Denegamos. Hay que hacerlo con mucha vista. Y me está tapando la cámara. La cámara que... Del volante me la... Yo la estoy viendo igual que la veis vosotros. La tengo en la pantalla. Y es un problema. Este sí que va. A ver esta chica. Vale. Perfecto. Sí que me parece que ahora es un poquito más fácil de entender el tema de los menús. Ah. Y también muy importante. Quiero recordar que ha salido lo que es a la venta en consola. Ahora lo podéis disfrutar en Playstation 5 y en la nueva Xbox. Este no va. Vale. Tenemos dos personas que se han equivocado lo que es decir de autobús. Esta persona. Este sí. ¿Me falta alguien? Esta chica. Sí. También. Bueno. Pues nada. Estos dos se han equivocado. No son para este autobús. Y... Y es lo que os digo. A ver. Vista interior. Eh. Sigo diciendo. ¿Por qué esa nieblecilla, tíos? He estado mirando 20.000 maneras de intentar quitarlo. Y es que no. No le encontró ni una sola. Vale. Nos subimos. Una vez llegados aquí. Yo creo que incluso puedo quitarme ya lo que es el tema del... Ah. Espera. Muy importante que me falta verificar la ruta. Que antiguamente teníamos que verificarlo. Teníamos que confirmarlo. No. Esto no. No quiero salir de la ruta. Teníamos que confirmar. Y me parece que eso lo han quitado. Sí. Porque no lo veo. Registrado. Sí. Me da la impresión de que lo han quitado. Yo recuerdo que antes le tenemos que dar a confirmar la salida de la ruta. Y tenemos el tiempo para salir como mucho a las 2 y 2. Vale. Pues esto lo cerramos. Voy a dejar el teclado por ahí. Porque hasta que no finalicemos la ruta ya no lo necesitamos. A ver. Cerramos maletero. Cerramos puertas. Freno estacionamiento. Marcha atrás. Otra cosita. Me da que la cámara de... De... Visión de marcha atrás. Antiguamente era en color. Y ahora la veo en blanco y negro. Pero ¿qué hace un coche aquí? ¿En serio? ¿Qué hace ese coche ahí? Esto es un parado de autobuses, tío. Vámonos. Ponemos los limpios un poquito más rápido. Ya os digo. Madre mía. Hace mucho tiempo que no le meto caña a Ferbus. Vale. Podemos ir saliendo poquito a poco. Tenemos que tirar rectos. Por aquí. A ver un momentito. Sistema GPS. Volvemos a tener el problema del sistema GPS. Y creo recordar que había una tecla. Pero no recuerdo si era la Z. No. La Z no es. La Z es la del cartel. Tiene que ser la X. No. ¿La V? Tampoco. Recuerdo que había una tecla. A ver si es esta. No. Para poder modificar un poquito. Lo que es la distancia del sistema GPS. Pero. Ya os digo que no. Segundito. Bueno. Parece que marcha bastante bien. Otra cosita. No me quiero pasar de velocidad. Porque ya sabéis que aquí. Sí que hay multas. Y son multas. Que te baja bastante. Lo que es decir. El nivel de experiencia. Tenemos que salir por la primera. Salimos por la primera. Restos. Estamos saliendo de la ciudad. Y por aquí. A ver si puedo configurar. Bueno. No configurarme. Quiero. Llevo tiempo además. Llevo tiempo queriendo. Hacer una. Voy a cerrar un momentito. Lo que es la ventanilla. Llevo tiempo. Queriendo hacer una pequeña estantería. Justamente aquí. En mi lado izquierdo. Para poner el teclado. Y. Y sabéis lo que os digo. Mañana. En el momento que tenga un ratillo. Pues lo. No sé. Empiezo a construirlo. Seguramente. Bueno. Es que seguramente. Tendré hasta los materiales. Simplemente lo tendré que hacer. A ver un momentito. Tenemos límite de velocidad. 100. Pues nada. Vamos a pisarlo un poquito. Un momento. Vale. Me está pitando algo. Y no sé lo que es. ¿Qué es lo que me está pitando? El límite de velocidad no puede ser. No, no. Es lo que os digo. El límite de velocidad no puede ser ni de coña. Tenemos un peaje. Otra cosita. Muy importante. Primera vez que paso por un peaje en Fairbus. No sé cómo será. Voy a ir despacito. Seguramente será con telepass. Sí. A ver lo que quiero decir. Que es automático. Ahí va tú, chaval. La que me ha hecho ahí. El volante. A la salida del parking. Ha pillado un bache o algo y. Y me ha pegado un volantazo. Primera salida. La salida en la rotonda. A ver si puedo configurar las últimas cosas. Que me faltan. Por ejemplo el tema del volante. Que aquí es exactamente igual que el mío. Y. Y no sé. Y alguna cosilla más. Tema de optimización. Bueno. Sigue estando básicamente igual que antigua. Uh, 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 uh. Se me va. Muy al límite. Sigue estando todavía un poquito mal optimizado. Pero bueno. Es una cosa que no creo que se vaya a solucionar. Bueno. A ver. Si tienes una 4090. Y un super procesador. Y. Y un ordenador increíble. Pues seguro que sí. Que funciona súper bien. Hay algo que va pitando y no sé lo que es. No sé. Lo veo todo bien. Está todo cerrado. Todo. No veo ningún tipo de problema. No veo ningún tipo de problema. Otra cosita. ¿Por qué el aire acondicionado se ha ido a 21 grados? Si le había puesto a 20. ¿Por qué se ha ido a 20? No lo entiendo, tíos. Si le había dejado configurado lo que es a 20 grados. Vale. De momento vamos bien. Lo que le cuesta, chaval. ¿Cómo tira hacia afuera? Y luego otra cosita. Tengo que revisar un poquito lo que es el audio. Porque me ha costado muchísimo. Pero muchísimo configurar el audio de este juego. Bien, el sistema GPS me dice que continuamos por aquí. A ver si vemos los carteles. Marsella, Toulouse. Tenemos que salir. Otra cosita. Los gráficos los tengo en 2K y a full. Es decir, lo tengo todo al máximo. He probado en 4K. Pero bueno, me daba algún pequeño tirón. Y he dicho, mira, voy a jugarlo en 2K. Que se ve bastante bien. Bueno, es que la diferencia es mínima, la verdad. Es muy... A ver. Se nota, pero no... No un nivel que digamos... Que se pierde calidad gráfica. Fin de autopista. Oye, ¿os habéis dado cuenta que pasa exactamente lo mismo que con el euro? Cuando los vehículos se van acercando, van cargando. Yo creo que eso es una configuración de las gráficas de NVIDIA. Vale, continuamos por aquí. Todo recto. No hay nadie ahí. Pues ya os digo, como el que no quiere la cosa, hemos vuelto a entrar en otra autopista. Sí que es verdad que esto se parece mucho a lo que es a la zona de Alemania. Donde estamos, pues, bastante acostumbrados. Yo creo que este juego le tengo desde el 2017, 2016. Tampoco sé cuándo salió el DLC de Francia. ¡Lesko! El típico camión rojo de... Bueno, le falta la marca de Coca-Cola, pero es muy típico. En este mismo momento llevamos 97 kilómetros. Quiero recordar que esta ruta era justamente unos 200 kilómetros. Tema de combustible. Estamos llenos, así que no tenemos nada que ni parar. Muy fuerte. Tienen que ir los pasajeros un poco asustados. Ya os digo. No, 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 no. Espera, espera, espera tú, que sí que corre el autobús, que ha pasado de los 100. Le he puesto a 110, casi. Yo pensé que estaban limitados, o por lo menos antiguamente estaban limitados para llegar a 100 kilómetros por hora. Y no pasaban de 100 kilómetros. Parece que le han quitado, pues... Sí, da la impresión de que le han quitado lo que es el limitador. A ver hasta dónde llega, le voy a pisar a tope. Aquí en la bajada. 110... No, 105 va. Tenemos que continuar rectos. Yo creo que 105, es a lo que llega. Ah, por cierto, lo que suena no es... Vale, pues nada. Mira la furgoneta. Se ha puesto a pisarle. Creo que lo que suena son los teléfonos móviles de los pasajeros. Y me estaba rayando. Pensé que era un... No sé, un aviso del... Del propio autobús. ¡Vámonos! Otra cosita. Tampoco penséis que voy haciendo el loco. Voy a 105 en... Yo he visto autobuses por la autovía ir a 120 y... Y sin ningún tipo de problema. Esto es la copia del de FEDES. MADES. Sí que os puedo comentar que noto mucha vibración lo que es en el volante. Cosa que no suele pasar con el Logitech G29. El G29 se notaba una ligera vibración. Pero es que aquí va pegando. Parece que te vas comiendo un montón de baches todo el rato. Nos quedan unos... 50 kilómetros. Sí. 50 kilómetros desde aquí. Seguimos rectos. Por aquí. Y es lo que os digo muchas veces. Como podéis ver, llevo el pie pisándole a tope. Está hasta el fondo el acelerador. Y... Y no tira más. Que ya no se le puede pisar más. También os voy a comentar que voy a probar un nuevo programa de grabación. Ya que este programa de grabación que estoy utilizando, el de NVIDIA, pues... Últimamente no me termina de convencerlo... Mmm... ¿Cómo graba? Posiblemente, pues no sé, pondré dos ventanillas. Pondré una ventana... Eh... Con el tema del volante. Otra ventanita con el tema de los pedales. Y de esa manera, yo creo que va a quedar mejor para el tema de los vídeos. A ver un momentito... Nos quedan 27 kilómetros. Sigo diciendo... No es que vaya muy deprisa conduciendo, ¿no? Parece que vamos... No, no. Es que ya os digo. Parece que vamos súper rápido, pero... Que... Que no. ¿Qué es lo que pasa por aquí? Que van muy lentos estos coches. Esto se desvía. Tenemos que ir por este carril. Ostras, qué raro, tío. Dos carriles se van por allí. También comentaros, chicos. Aunque hace mucho tiempo que no juego lo que es a Fairbus... Estoy en el puesto 7800, creo. De conductores. Entre todo... Bueno, entre toda la clasificación general. Pues no sé por qué me da que hemos llegado. Sí, porque veo el peaje y veo como la entrada a una ciudad. Anda, si está en español también. ¡Qué chulo, tío! Quiero que veáis cuando pisemos esto lo que hace el volante. Quito las manos. Dejo las manos fuera del volante. Para que veáis el golpe que pega. Y es que pega un golpe increíble. Esto es un radar. Eso rojo que hay. A ver, un momentito. Derecha. Paramos ahí un segundillo. Bueno, también comentaros, chicos. Para la primera ruta, de verdad, hace mucho tiempo. Al menos unos dos o incluso tres años. Creo que no está mal. Hace muchísimo tiempo que no le daba una rutilla a lo que es a Fairbus. No, eso tiene que ser como papeleras o... No sé lo que es eso, tío. Uy, me he subido un poquito a la acera. Sí que veo que hay bastante tráfico. Aquí no es. A ver, un segundito. Echemos un vistazo. Tenemos que dar como un giro. Me subo, no me subo. Por un pelo, no me subo. Muy cerrado. Vale, y parece ser que venimos justamente aquí. Quito los limpias. Bien. Paramos. Freno de estacionamiento. Punto muerto. Y abrimos puertas. Y equipaje. Ya están todos los pasajeros fuera. Pillamos el teclado en un segundito. Vuelvo a repetir. Para ser la primera ruta... Voy a quitar las luces. Ahí están. Para ser la primera ruta... No ha estado nada. Pero nada mal. Tengo que investigar a ver si puedo quitar ese efecto de... Vuelvo a decir, es como una niebla. Pero es que en las opciones no... No encuentro nada en las opciones de este juego. Para poderlo quitar. Así que tendré que echar un vistazo a lo que es en las opciones de la gráfica. No, es lo cortigo. Sí que me da la impresión de que va... Un poquito mejor el juego. Va. A ver, es normal. Ha pasado ya tiempo. Y han tenido mucho tiempo para poderlo optimizar. Otra cosita. Mirad que mal he aparcado. He aparcado súper mal. ¿Qué podríamos hacer? Pues no sé si tendremos... Bueno, para que vosotros veáis las zonas que tenemos. Ahora tenemos... Bueno, antiguamente solamente teníamos lo que es... Si no recuerdo mal, hasta Múnich. Sí, hasta por estas zonas de por aquí. Y la ruta que hemos hecho ha sido desde aquí a Toulouse. Simplemente. Y hemos tardado. No sé lo que hemos tardado. Pero hemos tardado bastante. Luego tenemos aquí una carretera que tiene muy buena pinta. Que esta la tendremos que recorrer segurísimo. Carreteras secundarias. Tenemos que ir a París. Lógicamente hay que ir a París. Una ciudad que parece que es bastante grande. Tendremos que ir a París. Tenemos Bélgica. No sé. Hay que echarle un vistacillo a todo lo que hay. Pero lo que iba a buscar yo es el parking. Y para ir al parking deberíamos de salir y luego a la derecha. No lo puedo marcar, ¿verdad? No. Salimos de aquí y hacia aquí. Podemos dar completo. Lo que pasa es que si le doy a completo... No sé si se va a cerrar. Voy a darle. A ver qué es lo que pasa. Continuar. Vale. Me deja continuar. Menú principal. Cargar ruta. Salir. Vale. No. Pero es que cuando le doy... Me saca. Pues nada, chicos. Lo dejamos así al menú principal para que se complete directamente lo que es la ruta. Tengo que configurar el dashboard para este juego. Y mirad. Solamente con una ruta he bajado del 7800 al 6800. Ojito en el ranking. Sé que no lo estáis viendo porque lo tapa la cámara. Pero hemos bajado muchísimo. Pues nada, chicos. Hasta aquí la ruta. Mira, aquí arriba está. Ostras, chaval. Que lo estaba diciendo. Nivel experto. Siempre jugando en experto. Y... Y... Intentando, pues... Hacer las rutas de la mejor manera posible. Así que, chicos. Si os ha gustado, votad like, suscribiros. Y nos vemos en la próxima ruta. Y nos vemos en la próxima ruta. Y nos vemos en la próxima ruta.